¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa es, esa es! ¡Mirote! Porque habíamos estado charlando de estos pobres jugadores que eran ciudades de la pared y ya comisores, con todo, porque... ¡Gracias! 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 Bueno, lo que estaba mostrando ¡Gracias! 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 ¡Orden! Sí, tiene que quedar más atento A ver, además de cómo inicia el partido porque ya está 5-0 abajo la verdad que me deja tranquilo ver lo que fue el impulso en el scrum de tu manera de decir que no va a tener un fácil igual No, no, por nada, no, bueno ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Tantos años! ¿Cómo andas? Pata a patero. Pata a patero. ¡Vamos, Nico, dale! ¡Vale, arriba nosotros, dale! ¡Vale, arriba nosotros, dale! ¡Vale, arriba, arriba! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, arriba! ¡Vamos a cuidar la pelota! ¡Vale, la primera línea! ¡Vale, acá, ahora! ¡Vale, acá! ¡Vale, acá! ¡Vale, acá, ahora! ¡Vale! 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 ¡Vale, acá, ahí! ¡Vale, abajo, Seba! ¡Vale! 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 ¡Dale y gol! ¡Dale y gol! ¡Dale y gol! ¡Arriba! ¡Dale y gol! ¡Dale y gol! ¡Arriba! ¡Dale y gol! ¡Dale y gol! ¡Gracias! 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 ¡Ruido! ¡Agua! 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 ¡Vamos a dar la ola! Hermosa, santo hermoso. Número, número. Cinco, vení, vení. Otra, ahí. Cortalo, cortalo. ¡Fuero, fuero! Siete, siete. Bueno, ahí él... ¡Para! ¡Bien, bien, bien! ¡Derecha a preso, cerca, cerca! ¡La buena barri! ¡La buena barri! ¡La buena barri, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡La buena barri! ¡Gordo, boludo, boludo! ¡Círculo, paz, singulo, el poder! ¡Ciego, Diego, Diego, Diego! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fuego! ¡Fuego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego, Diego! Gracias. 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 ¡Ale, Dipo! ¡Dipo, Dipo! ¡Dipo, Dipo! ¡Dipo! ¡Dale! ¡Derecho verga, derecho verga! ¡Auti! 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 ¡Auti más arriba! ¡Vamos! 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 ¿Cómo anda querido? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Para el tiro me cago en la mierda hermano, si hay que tirar el 2 y listo! La segunda. ¿Todo que está conectado? Sí. Pará. Ahí lo pongo. Ahí lo... Ahí lo... Ahí lo pongo. Ahí lo pongo. Ahí. Ahí lo pongo. 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 ¡Vamos! 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 Y hay que ir todos con el Miguel primero Dale Seba, dale, decisión tuya, tirarlo o no La que viene no la sigue Deberito Dale, ¿me escuchás ayer? De Burrito Ortega, vení, vení Bien, dale, juego, juego Bien, gracias hermano Vení, vení, vení Ojo la aguanta sin penales Sin penales Sin penales de nuevo Peñón fuera, asaltos de marquete ¿No va uno más? No, 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 no ¿Varón? 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 ¿Qué es el cráneo? ¿Qué es el cráneo? ¿Qué es el cráneo? ¿Qué es el cráneo? ¡Gracias! 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 ¡Mata! ¡No! ¡Milares! ¡Milares! ¡Suscríbete! 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 ¡Aprí la cancha, venite Pablo! ¡Venite Ancho, venite Ancho! ¡Aprí la cancha, venite! ¡Aprí la cancha! Gracias. 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 sin ocho en el Scrum sin ocho en el Scrum claro, le han sacado amarilla uno de ellos ponelo a Tommy de 10 ¿Qué es eso? ¡Agua! ¡Agua! ¿Ah? ¿Agua? 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 ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿La bolsa? ¿La bolsa? ¿Agua? Buenas tardes agen leen 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 . . Gracias. 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 Chato, 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 está mal parado, ¿no es lo que hay? Está de espalda él, él está viendo el después. ¿Ah? 28. ¡Qué saque! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Avance, avance! ¡No me quedaste! ¡No te llores, Coco! ¡Ven, dale! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Paciencia! ¡Sin penales! ¡Millometro atrás! ¡Millometro atrás! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Eso! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Es animate! ¡Las pelotas permitir que te veas! you Gracias. 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 Está cerrando. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.